Gracias José Luis Ana, muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes, lunes 20 de julio, vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo, efectivamente este fin de semana lo tuvimos con muchas lluvias, lluvias con tormentas, como bien le platicábamos desde la semana anterior que se iban a presentar estas precipitaciones por la tarde de sábado, la mañana de domingo, bueno hoy seguimos con probabilidad de lluvia, para que me lo consideren casita, la temperatura al momento está marcando los 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 83% y la presión atmosférica reportando 1013 milibares, porcentaje de probabilidad de lluvia para hoy 40% en el transcurso de la tarde aparece este 40% de probabilidad de lluvia, nos vamos a conocer temperaturas en los diferentes municipios para que me ubique su sector, como amanecemos por ejemplo en García, en García se reportan los 23 grados al igual que en Santa Catarina y en Santiago, nos vamos con 24 en San Pedro, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Cadereyta y Juárez y ya los 25 en Monterrey, mientras que está marcando los 26 grados aquí en Guadalupe, Nuevo León. ¿Qué nos espera para esta jornada? Condiciones parcialmente nubladas, la temperatura máxima llega a los 33 grados hoy por la tarde, llegaremos a 33 grados y es en la tarde cuando se activa esta probabilidad de lluvia, esta mañana tenemos un 10% de probabilidad, por la tarde aumentamos de un 30 a un 40% y en la noche vuelve a bajar el pronóstico de lluvia a 15%, así que pendientes esta tarde porque tenemos pronóstico de lluvia con actividad eléctrica, por la noche la temperatura será de 29 grados, en los próximos días condiciones de lluvia todavía, mañana martes 20%, el miércoles un 40%, el jueves un 20% nuevamente y el viernes un 40% nuevamente, así estaremos jugando esta semana con entre un 20 y un 40% de pronóstico de lluvia, sobre todo en el transcurso de la tarde, el cielo parcialmente nublado, los valores máximos de 34 y 35 grados, las mínimas en 24 y 25 grados Celsius. Todo esto se debe a este canal de baja presión que vemos extendido a lo largo del noreste del territorio mexicano, tenemos otro canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del país, estos dos son los que están ocasionando el flujo de humedad proveniente de ambos litorales y permitiendo el desarrollo de nublados y las posibles precipitaciones en estados del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. Se le suma un tercer canal de baja presión localizado en la península de Yucatán que favorecerá también a condiciones de lluvia para los estados que forman la península de Yucatán. Pendientes de esta zona de inestabilidad que se localiza al norte del Golfo de México, bastante desorganizada pero ahí la tenemos. Y por supuesto la onda tropical número 18, avanzando sobre las costas del sur y sureste del país, provocando también precipitaciones para aquel sector. Estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero mantienen alta posibilidad de precipitación. Vamos a conocer el total de luz solar para hoy, 13 horas con 28 minutos y hoy cambiamos de fase lunar a las 12 con 33 a luna nueva. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante. Buenos días.